Oh Padre Celestial, fuente inagotable de amor y misericordia, me postro ante Tu divina presencia con un corazón cargado de preocupaciones y cargas que amenazan con oscurecer mi paz interior y debilitar mi fe. Reconozco, Señor, que en muchas ocasiones permito que las preocupaciones terrenales y las incertidumbres de la vida nublen mi visión y me aparten de Tu camino de luz y esperanza. En este momento de silencio y reflexión, te presento, uno a uno, cada una de mis preocupaciones, mis temores y mis angustias. Son muchas, Señor, y algunas parecen insuperables para mí. Pero sé que para Ti nada es imposible y que Tu amor y poder pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades de gracia y bendición. Te entrego mis preocupaciones familiares, las inquietudes que me embargan respecto a mis seres queridos, especialmente aquellos que están atravesando momentos de dificultad, enfermedad o desesperanza. Señor, también te presento mis preocupaciones laborales y financieras. Conoces las dificultades y los desafíos que enfrento día a día. Te ruego que me concedas la sabiduría para tomar decisiones acertadas, la fortaleza para perseverar en medio de las adversidades y la confianza plena en Tu providencia divina, que nunca abandona a sus hijos en la necesidad. No puedo olvidar, Señor, las preocupaciones que me embargan respecto a mi salud y bienestar. Conoces cada dolencia, cada preocupación y cada temor relacionado con mi bienestar físico y emocional. María, Madre de la Divina Providencia, Tú que conoces como nadie el peso de las preocupaciones humanas, te encomiendo todas mis inquietudes y las deposito en Tus manos maternales. Espíritu Santo, fuego divino que iluminas nuestra mente y enciendes nuestro corazón, ven a mí y disipa las tinieblas de la preocupación y la duda. Infunde en mí Tu luz y Tu amor, y guíame por el camino de la verdad, la justicia y la paz. Confiando plenamente en Tu infinita bondad y en Tu poderoso amor, te entrego todas mis preocupaciones y te pido que las conviertas en ocasiones para crecer en la fe, la esperanza y el amor. Padre celestial, soberano y eterno, fuente de toda bondad y misericordia, me postro ante Ti con humildad y esperanza, reconociendo mi pequeñez y Tu grandeza incomparable. En Tu infinita sabiduría, conoces cada detalle de mi vida, cada desafío que enfrento y cada obstáculo que se interpone en mi camino. Te pido, Señor, que escuches mis súplicas, que penetres en lo más profundo de mi ser y que derrames sobre mi Tu luz divina, iluminando las sombras de mis preocupaciones y mostrándome el camino que debo seguir. Concédeme la gracia, Padre amado, de encontrar solución a mis preocupaciones de acuerdo a Tu santa voluntad. Sé que Tus planes para mí son de bien y no de mal, y que todo lo permites por un designio amoroso que busca mi santificación y mi crecimiento en la fe. Ayúdame a aceptar con serenidad Tu voluntad, incluso cuando no comprenda Tus designios, confiando siempre en que trabajas todas las cosas para bien de aquellos que te aman. Te pido, Señor, que utilices mis preocupaciones y mis pruebas como medios para purificar mi alma, fortalecer mi fe y acercarme más a Ti. Que cada cruz que tengo que llevar se convierta en una fuente de gracia y bendición, permitiéndome participar de alguna manera en el misterio de Tu cruz redentora. Todo esto te lo pido, confiando plenamente en Tu infinita misericordia, en Tu amor inagotable y en Tu providencia constante que cuida de mí en todo momento. En nombre de Jesucristo, Tu Hijo amado, quien con Su vida, muerte y resurrección nos ha abierto las puertas de la salvación y nos ha revelado el amor infinito del Padre, te presento estas súplicas, confiando en Su poderoso nombre y en la intercesión de María Santísima y de todos los santos. Amén.